Más cosas, malestar en el campo canario. Las principales organizaciones denuncian que, a pesar de las movilizaciones que hace semanas recorrieron Europa, las administraciones no han sabido responder a sus reivindicaciones. Aquí en las islas hablan de inacción política y piden medidas urgentes. Además, no descartan nuevas protestas. Cristina Falcón, muy buenos días de nuevo. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Así es, dicen que el campo no aguanta más, se sienten desfasados en ayudas, en precios y también se sienten marginados por la entrada de productos de terceros países. Hasta 10 reivindicaciones han hecho las organizaciones de profesionales agrarias. Con nosotros se encuentra Teo Hernando, el exsecretario general de Asaga. Buenos días. Bueno, nos decías que ayer tenían en una rueda de prensa y tenían, pues, donde podían manifestar sus reivindicaciones. ¿Cuáles son las principales? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, las principales reivindicaciones que volvemos otra vez a lanzar para que cale el mensaje después de las movilizaciones que realizamos en el mes de febrero, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional, europeo, es volver a incidir en la necesidad de una buena gestión en cuanto al suministro de agua de riego, en el que ahora mismo tenemos muchos problemas, sobre todo en Tenerife, y principalmente también, por una parte, la simplificación burocrática, ya que la administración pública constantemente supone un muro y muchas veces infranqueable a la iniciativa privada, tanto de los jóvenes emprendedores como de otro tipo de inversiones, en la que las licencias no llegan y todo se paraliza por una evidente ineficiencia de la administración pública desde los ayuntamientos, pasando por el Cabildo y llegando al gobierno de Canarias. Por lo tanto, tenemos que resolver esos problemas para que nos dejen trabajar, simplemente es lo que estamos pidiendo. Hay ya un gran abandono de muchas explotaciones en Canarias, ¿no? Sí, y cada vez más. Nos están diciendo que solo en esta década, o sea, de aquí a 2030, se van a jubilar el 56% de los productores que tenemos en Canarias, y de esos 56%, muy pocos tienen relevo generacional, muy poco tienen detrás nueva gente que ocupe esas jubilaciones. Por lo tanto, en muy poco espacio de tiempo, si no se toman medidas urgentes, que es lo que estamos pidiendo, medidas estructurales que cambien el paradigma del sector agrario en Canarias, pues vamos a perder prácticamente la mitad de nuestro sector. Y es una lástima cuando es un sector con futuro, con muchas posibilidades, y simplemente por la dejación de un plan estructural, pues se va a abandonar al final. Muchas gracias por atendernos. Vamos a hablar precisamente con alguno de estos agricultores de aquí, de la isla de Tenerife. Buenos días, Romeo. Bueno, queríamos saber cuáles son tus principales reivindicaciones, porque me comentabas que el tema del agua te afecta bastante, ¿no? Bueno, yo creo que el agua nos afecta a todos, desde que nos lavamos por la mañana la cara... Hola, Antonio. Desde que nos lavamos la cara por la mañana, necesitamos el agua. Nosotros tenemos ahora mismo una crisis hídrica declarada, pero llevamos ya para dos meses y no hemos visto ninguna actuación directa. O sea, no hemos visto controles sobre los 12 municipios que tienen más del 50% de pérdidas en Tenerife, por el estudio que ha hecho el Consejo Insular de Agua. No hemos visto ninguna acera, ninguna calle levantada, buscando que todas las canalizaciones sanitarias vayan hacia las depuradoras. No hemos visto, como decía el otro día, la red que necesita una depuradora como la del Valle de Huimar y Candelaria, que vaya para los agricultores. O sea, no hemos visto la voluntad política de que desde el Consejo Insular de Agua y desde el Cabildo se dote con mayor presupuesto a lo que son las medidas de mantenimiento de galerías y pozos, que no olvidemos que 8 de cada 10 litros que se consumen de agua en Canarias, 8 de cada 10, provienen de las galerías y de los pozos que nuestros abuelos y nuestros padres horadaron en el terreno con sus ahorros. Me imagino que tú incluso a veces te has planteado dejar el campo por las dificultades que están teniendo. Realmente el campo está para dejarlo. Ahora mismo, a mí me hace gracia cuando se están haciendo grandes proyectos desde la Consejería de Agricultura o desde el Cabildo, se está yendo a ferias, se está yendo, pero realmente, ¿qué pretenden mostrar, qué pretenden llevar para dar de comer a la población cuando algo tan sencillo y tan básico como es el agua, que es lo primordial, es lo principal, no lo están defendiendo. Lo tienen abandonado. Las infraestructuras hidráulicas públicas, aquí mismo tenemos un chorro de agua saliendo de una tubería, aquí al lado. La estoy oyendo. O sea, es increíble. Perfecto, pues muchas gracias por atendernos. Ahí quedan esas reivindicaciones de los agricultores, ese malestar que reclaman más ayudas urgentes que puedan salvar las explotaciones en las islas. Pues esperemos que las administraciones escuchen estas reivindicaciones del sector. Por cierto, Cristina, devuélvele ese saludo especial a Romeo, que siempre nos atiende con mucha amabilidad y vemos que es espectador de Buenos Días, Canarias. Gracias, compañera. Buenos días. Muchas gracias. Esos saludos serán dados.